Muy buenas chicos y chicas, en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo deshaceros de forma muy fácil en tan solo 5 minutos de Shirahagi, ojos de la serpiente en las profundidades de Asina. Como veis, bueno, vamos enganchándonos hacia la mano del Buda y continuando por los árboles hacia esta cabeza de este Buda que está como un poquito sentado, tumbado, semi-enterrado. Vamos yendo por aquí detrás en modo sigilo y le vamos a dar el primer toque mortal por la espalda. A continuación no vamos a atacarle, sino que vamos a salir corriendo en esta dirección exacta, tenéis que hacer este mismo recorrido, saltar aquí a esta mano del Buda, justamente en esta zona y pegándonos justo aquí nos va a servir de protección, ¿vale? Para no ser dañados por él. Vamos a tener que bajar de nuevo, lógicamente, ahí le estamos viendo para poder seguir atrayéndole a esta zona. Como sabéis, estos charcos, y aquí está la clave del Gitz, son charcos de veneno, de veneno que daña la vitalidad lentamente de nuestros enemigos y también de nuestro personaje, como veis. Nos subimos otra vez a la mano, tomamos vida por si hemos sido algo dañados y fijaros que ya le tenemos aquí, muy cerquita, bajamos otra vez. Hay que seguir atrayéndole, ¿vale? Hacia esta zona de las rocas, atraerle al máximo y fijaros ahora porque se va a empezar a ver rápidamente cómo ejerce influencia el veneno sobre este miniboss tan pesado, ¿no? Ahí lo estáis viendo. Ahí hace efecto el veneno y ahí es donde está la clave de este glitch. Ahí es donde hace efecto el veneno en este miniboss. Ahí lo tenéis. Seguimos tomando vida para poder recuperar vitalidad por los daños sufridos y acabáis de ver otra vez y cómo está haciendo efecto veneno y va bajándole la vida a Shirahai Ojos de la Serpiente. Este método toma unos 5 minutos. Tenemos que estar ahí. Fijaros cómo está haciendo efecto el veneno, protegidos justamente, pegándoos lo máximo a esta zona, a esta hendidura, ¿no? En la mano de este Uda y no nos va a hacer nada, ¿vale? Veis, está haciendo efecto el veneno, sigue bajándole la vida. Fijaros cómo está bajando. Es tremendo, sin hacer nada, como con este glitch podemos deshacernos de este jefe. Es un jefe que a lo mejor no queremos batallar y queremos a lo mejor tener acceso ya a las profundidades de Asina, al bosque oculto, al valle sumergido, etc. Pues entonces, si no queremos enfrentar a este jefe porque queremos descubrir nuevas cosas o farmear, pues es un método fácil para poder deshacernos de él. Yo, por ejemplo, no quería enfrentarlo porque quiero, bueno, pues farmear en la zona de la aldea Amiibu y demás, que es de las mejores zonas de farming del juego. Y como veis, como no le hace efecto el veneno, vuelvo a saltar otra vez, ¿vale? Hay que estar saltando abajo y volviendo a la mano del Buda, ¿veis? No nos hace efecto si nos ponemos en esta zona, pero hay que bajar para hacerle que se mueva un poquito y en determinado momento el veneno va a seguir otra vez haciendo efecto. Ahora no está haciendo efecto, pero porque ya está un golpecito, cuando le queda muy poquito de vida, al haber hecho efecto el veneno, simplemente, pues, le ejecutamos el golpe mortal y obtenemos la cuenta de oración. Así que nada, chicos y chicas, espero que os haya ayudado este vídeo, este glitch para combatir a este incómodo miniboss, que es Sirahagi, ojos de la serpiente en las profundidades de Asina. Y no olvides darle me gusta y seguir la página de Facebook de Sekiro Shadows Die Twice en español, que es la primera página de Facebook en español que se creó hace ya dos o tres meses. Y no olvidéis suscribiros al canal, dar vuestra opinión en comentarios, comentad lo que queráis. Nos vemos, un saludito, chao.